muy buenas quinto pinófilos qué tal cómo estáis estamos en el coche como antaño empezamos los blogs de acuerdos en barcelona siempre lo digo últimamente pero es que me trae buenos recuerdos estamos de camino a valencia realmente es que hoy tenemos un montón de cosas que hacer nos vamos a recoger los paquetes al almacén que tenemos como alquilado para que no vengan los repartidores a casa no por nada sino para que es que como tenemos el timbre desconectado desde hace 3 o 4 años pues directamente alquilamos un almacén que si los transportistas no tienen que estar llamándonos al teléfono cada vez nada directamente vamos a recoger los paquetes allí de allí nos vamos a almorzar y que tenemos mucha hambre y allí nos vamos a la fe que hoy le toca a javi espirometría y neumólogo y análisis no no los análisis también los tenía hoy pero como creo que a principios de mayo no si a principios de mayo fui a otra porque me lo piden dos médicos distintos fue con los dos papeles y dije me lo haces también el mismo los dos en un mismo pinchazo los dos y después cuando vuelvamos para casa iremos a hacer la compra porque hay unas cuantas cositas que comprar no demasiado porque ahora estamos comprando poco a poco que hicimos una compra así más grande para todo el mes y luego cada semana vamos reponiendo solamente aquello que se acaba y ya está y bueno os voy a contar os voy a contar la aventura de anoche que ahora os la cuento así como si no pasara nada pero tela o sea de la javi mira javi se está riendo javi está allá que lo ha superado pero a los 10 segundos me termine tu cena o sea os voy a contar estábamos cenando y estábamos viendo cómo conoció a vuestra madre otra vez por decimo quinta veces las veces que le hemos visto completa y además bueno pues estábamos cenando tan tranquilos y de repente javi se atraganta como estábamos cenando huevo y ahora que me lo estaba comiendo una escena me río que pasa que al reírme un trozo pequeño que se va para abajo se me queda parado en lo que es que creo que se llama la glotis o es que no sé cómo se llama bueno la valvulita que separa la tráquea de del esófago y se me queda ahí quieta parada se atasco ahí y eso que yo intento respirar por la nariz y no entraba nada de aire y yo tenía más en la comida me lo trago todo si así arrastra nada abro la boca tiro a respirar y un ruido de estos típicos de que alguien se está ahogando pero que se va a morir pues igual la pose la miro como diciéndole que esto es serio que no que no es una chorrada se levanta la pobre hacia mi lado y yo empiezo a respirar como podía yo tranquilo yo estaba muy tranquilo porque algo de aire sí que entraba entonces digo mira estoy quieto intento tragar todo el aire que pueda y lo que coja lo intento toser pues a la segunda o a la tercera ya el trocito se fue y ya nada la pobre se sienta y eso ya cuéntalo tú porque yo me terminé tu cena es que yo a javi nunca le había visto la cara que me puso anoche cuando se estaba ahogando o sea me puso una cara de me estoy ahogando de verdad o sea súper serio súper yo esa cara nunca se la he visto entonces de repente veo que se está ahogando y lo miro y se levanta la cabeza y se me queda mirando así súper serio y sube mira a ver es que ya digo no fue el típico atragantamiento de nada no no es que se me quedó parado ahí y no entraba apenas nada de aire o sea era más serio me puse a su lado o sea me levanté y me puse a su lado para ver si le hacía como se llama la maniobra esta cuando vi que no que lo tenía en la garganta y ya estaba expulsándolo o casi pero todavía respiraba mal no llevaba camiseta llevaba un top y cogí me puse la camiseta y digo me lo llevo al hospital ya ya me lo llevo porque es que os prometo que hacía unos ruidos que se me ponen los pelos de punta en serio bueno pues a partir de ahí el tío acaba recupera recupera el aire yo que necesité como un cuarto de hora para que me bajase todo que pero de verdad no me puse a gritar ni nada de eso sino que estaba aguantándome rollo voy a explotar voy a explotar voy a tranquilizarme porque es que de verdad yo esta situación con él nunca la he vivido y le he visto la cara que ha puesto de me estoy ahogando de verdad y me acojoné de una manera el tío coge coge ahí yo todavía así como vale voy a relajarme y voy a volver en mí y ahora que veo que ya estás bien tú y coge el tío y me dice la cena no te la vas a acabar no y yo es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer y se acabó mi cena o sea yo ya no comí nada me pone el susto y a mí me entra más hambre se me cerró todo y el tío se pone a terminarse mi cena esto será posible esto y él tan normal ya después de haberse casi ahogado tan normal yo todavía recuperándome y él mientras ya zampándose mi cena y digo mira y nada después nos vamos a dormir y me decía me duele un poco la garganta y hombre es que te tendrías que haber oído bueno te ha dado cuenta de los ruidos que has hecho y él tan normal no yo ya estoy bien y yo deja de dormir voy a dormir deja de dormir en fin pues eso que nos vamos a valencia bueno pues esta semana dos cositas solamente dos cositas una esto tiene que estar es el de aliexpress pero va tu nombre va tu nombre de aliexpress a mi nombre de aliexpress y yo de aliexpress no pillo nada pues esto viene de china de hong kong y esto es este la uder aquel bar de allá vamos me está diciendo javi que antes el bar era este de aquí del esquí y se pillaron aquello que ha sido hacían banquetes también los bocadillito y bocadillito si quieres una copiona es una copiona es de pechuga de pollo con tomate y queso hay las copinas el mío bebé del mío y 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 al apañado bueno pues llegando al parking nos han llamado de la fe y nos han dicho que tiene otra prueba más hoy así que pues nada, aquí no hay sitio el sitio está súper súper estrechito ya estamos de camino a casa ya hemos salido de allí ya lo tenemos todo claro bueno a medias que no se podía conectar al servidor del laboratorio de la planítica de sangre no hemos podido saber los valores la mitad de la consulta hemos tenido sí es que sabéis qué pasa que por el medicamento que está tomando hay que revisar más a fondo los valores del hígado porque puede alterarlo entonces en el último análisis les salieron los valores un poquito no lo suficiente pero sí que estaban altos bueno a ver un poquito dijo a ver no estás para que te toque la dosis pero hay que estar pendientes y no sé cómo está y le he dicho digo vale digo bueno digo cuando lo puedas ver digo me llamas y me dices sí sí yo me apunto aquí lo de mirar la analítica y tal no me voy a llamar ojalá me equivoque pero no llaman nunca te llaman pero bueno por lo menos la espirometría ha salido chachi al 73 he subido van a abrir un primor y ahí hay un droni o sea que bien que por cierto acabo de entrar en droni y me he comprado dos lápices que no los veis estos dos lápices que son estos de aquí de Essent porque se los he visto a Laura Vilau Makeup o Vilau MK ¿has visto cómo estaba asomada? ¿a ti? sí la tenía aquí asomada ¿qué hay aquí? cuántas horas sin vernos ¿eh? ¿cuántas horas? acaban de llegar cositas mira se vienen cositas se vienen cositas ha llegado la lavadora es que nos compramos una lavadora para la furgo porque estos días que hemos estado fuera una semanita pues algunas cosas sí que hubiésemos lavado al principio nos lo decíais cuando empezábamos con lo de la furgo empezábamos a comprar cosas muchas nos pasasteis reels de otras gentes que habían comprado otro tipo bueno creo que había una de estas y varias de las otras que era una bolsa y como que tienes que hacerla tú así sí pero la bolsa no me apañaba mucho no y siempre decíamos nosotros uff no si estamos saliendo escapadas así cortitas no queremos pero lo que dices este viaje que han sido siete o por ejemplo tú imagínate que vamos a tuvejar cada tres días por ejemplo pues oye algo sí que lavaría allí y más ahora de caraverano y todo eso que quieras que no claro incluso ahí la perra no cabe ¿no? bueno ah mira esto se quita para lavarlo ah guay bueno pues esto es una mopa bueno mocho mopa como queréis llamarlo para para limpiar la furgo porque el otro día cuando la limpiamos allí en el en la gasolinera aquella se nos quedaron puntos que yo no le llegaba entonces pues buscamos uno de estos que esto es extensible así le ponemos un poco de jabón y frotamos vale se ve bien se ve fuerte sí 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 vale y ahora esto irá ya está vale entonces esto ahora cojo y haces así claro la furgoneta bueno la furgoneta hay aquí oye que para limpiar por ahí el aire acondicionado y todo esto se va a quedar en la furgo fijo sí sí no pero que está muy bien sí y este costo no me acuerdo ah y dejaré y dejaremos los links abajo vale y tachán importante muchachis no pesa nada esto es la de 8 litros ¿no? sí esta era la grande la compra muy ambrada sí este es el cesto para centrifugar creo sí ajá está todo en ruso bien me estoy entrando lavar la ropa y aprendes idiomas me estoy entrando de todo bueno esto es para desaguar creo que el olor este es el olor a plasticurri sí tienes un paluego pipa que de repente se pone a masticar sí aquí ya está bueno pues eso entonces esto ah pues está bien está genial a ver yo creo que ahí podrá con un par de camisetas ¿no? entre 2 y 4 suficiente camisetas y ropa interior lo otro ya sin vaqueros aquí no voy a meter un vaquero obviamente no oye la probamos tiene 10 minutos bueno esto ya habría que mirar las cestas 15 y 2 minutos y luego el centrifugado cuando la probemos os enseñaremos cómo va hombre la voy a probar aquí en casa antes ah bueno espera está o sea eso es para lavar solo ¿vale? luego el centrifugado si no me falla la memoria es esto porque así aquí dentro gira y por aquí va saliendo el agua entonces esto haría es así vale mira ya ha hecho clic y la tapa que tampoco parece una tapa hermética ni nada es una tapa bueno bueno o incluso si los trapos que utilizamos para ellos de lavarle las patitas o algo oye 5 minutitos aquí y se limpian en un momento correcto no va a plegarla no hace falta si porque tenía puesto esto y esto para quitarlo ahora tiene ahí una pestaña ahora vale me la esperaba un pelín más compacta pero bueno está bien no pero tiene buena pinta os presento a palmera anderson teníamos si ha ganado palmera anderson estábamos ahí pensando si se llamaba laura palmer o palmera anderson y ha ganado nos la ha dado mi madre que ella tiene una más grande a ver esperemos que dure mucho hombre mi madre me dice espérate dentro de un mes y entonces sabrás como llamarla si laura palmer o palmera anderson porque como laura palmer desde el principio si mal no mal yo es que no me acuerdo de esa serie no twin peaks cariño me sacas casi 3 años ah wow de que año es no leña pero de que año es 90 y poco 90 y nada si claro tú en el 90 y nada ya tenías 10 12 años yo tenía todavía 7 o 8 yo criaba un juego que todavía estaba jugando con los cochecitos que quieres lo que pasó no no no